hola amigos cómo estás estamos vamos a ver un vídeo más y esto es el capítulo 240 en mi propio juego si obviamente si otro vídeo más capítulo 1 y también lo vas a encontrar conmigo en hay otro vídeo más da like comenten si les gusta eso eso vídeo reacción pero realmente necesito ya tengo otros vídeos para que lo vean otros capítulos atrás y la primera temporada también acá me falta de un montón un montón de vídeos hay otros vídeos que tengo y obviamente si ya pues vamos a ver este vídeo este creo que si lo han visto y ojalá que lo vean completo en los otros y ya y después comentamos todo esto ok en acción 3 2 1 acción ok ok muy bien para relazar más para para reforzarse el tipo ya a disparar no no te quedes nada ok ya ves eso quiero ahorita cerca el escudo vaya útil vaya útil a ver qué dice y es ación mucho suspenso de acá obviamente ya ya lo tenemos y para el país y el otro seren que se le jugaron en el destino con 14 minutos aunque ya pues estamos bien vamos bajando hay que seleccionar todo todo lugar muy bien vamos vamos tranquilo tranquilo mira hay una vida hay que recargar las armas hay otra y ya hay eso que es la cosa no se olvide suscribirse a mi canal activa la campanita ok para ver si este video reacciones si le gusta me gusta que hay perdón ya que es así o la puerta inferior es para vivir de otro lado claro tiene que ir o hay una entrada hay que abrir van recién tres minutos a mí un convenio es un gran cocinero te ayudaré a que disparar bien vamos estúpido si sube la palabra ok ok estamos bien tranquilo estamos entrando a la boca del lobo ok hay una puerta misteriosa estamos presionando toda la zona si les gusta el video que suscríbete a mi canal ok con miguel guaynay y otro video más ok oh mira los enemigos oh mira cuanto hay ahí oh ya ok dispara mi compañera también le ayuda ok también oh se acerca la vida del juego el dinero la forma de llevarla de la cuenta oh de ahí viene oh de ahí viene más oh ya oh si no casi 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 ok ya ok vamos a ver ahora abre oh bien ya estoy bien sorry sorry no oh ya ya ok oh dispara vamos vamos ok vamos acá hay otra vida y viene algo más creo que por ahí viene están a ver están a esperar uy que hay acá ok no no este va a llevar algún arma van cuatro minutos oh no hay uno dispara uff ya uff uy casi no agarra ya casi ok ok ah ok ah ya se va voy estamos con calma nomás porque si no nos derriba uff no empezamos otra vez de cero con calma con calma con calma estamos viendo tranquilo tranquilo ya ya estamos revisando uno por uno cajón sin salida que que es a la vez ya vamos vamos a ir buscando estamos ahí ok 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 estamos ahí y estamos saliendo de afuera a ver no 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 creo que vamos a entrar por ahí bajamos y ahí está los suminidos el zombie amó spainz ahí está un minifuego zombie amó spainz dale 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 ya estamos a punto ya tenemos tenemos seis minutos suscríbete en mi canal no se olvide ok tranquilo 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 ok no se como vemos porque ahí viene ya viene la viene otra 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 ya uff casi casi no hay que inspeccionar hay otro más el mapa es muy grande bien grande ok 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 si es impresion vienen bastante bien largo no 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 estamos entrando ya en no ya estamos entrando no 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 hay que lo que sí creo que hay una parte donde viene bastante y obviamente si son obviamente si ok van siete minutos ok ok suscribirse a mi canal activa la campanita si le gusta el vídeo me gusta ok te pongo un like ok tranquilo tranquilo estamos expresionando todo porque se imagina viene más mira la vea que tenemos tranquilo tranquilo ya ahí viene ahí viene viene ok creo que ahí no hay no creo que ahí viene ahí viene creo que ahí hay ahí viene ahí viene ahí viene bastante ahí viene bastante hay que disparar no te te disparan hay que retrocir un poco ya lo tienes lo tienes ya ya lo tenemos ya ok ya lo tenemos ya lo tenemos ya tenemos casi ocho minutos tanto y tanto y veinte segundos ok ok si ya ok ya está bien hay que despeccionar hay que seguir buscando esto debe ser lo menos pero ya van estamos avanzando despacio muy despacio porque ahí los enemigos vienen uch tenemos que darle vuelta porque realmente tenemos que encontrar vida armas todo lo que es para poder sobrevivir despacio nomás ok tranquilo nomás yo sé que estoy dando mucha vuelta pero realmente tenemos que encontrar nos vemos no estamos buscando poco poco ser paciente hay que paciente que ver el vídeo bien claro como es la cosa ya que y ya es la cosa si le gusta este juego por favor eh le gusta suscríbase a mi canal y si quiere ver video reacción como estos juegos comente si voy a lanzar estos estos videos cada cada 5 cada 5 días si se puede bajar cada 5 días y video reacción o si no eh pasando 10 días obviamente realmente de acuerdo ya ok muy bien nos van 9 minutos creo que están muy cerca de los 14 ok wow si paras con todo vamos con todo que dijo sacando las armas estamos muy cerca estamos muy cerca llegando ahí ok oh ya ya ok sobre ok todos estamos bien ahí hay cartucho el supuesto aparato para zombies un par de zombies hay que recargarlo la vida un poquito ay ahí viene bastante y viene un manchón ambos lados nos hispanos por todos lados bien ay que bien bien da like si por lo menos necesitaremos 20 20 mil likes y por lo menos suscriptores 10 suscriptores 20 suscriptores lo que sea pero ojalá si les guste el video bacán comételo compártelo también otros videos a sus amigos y estos son bombas son bombas explotó y otro nada más ya sorry sorry hay que seguir viviendo es bien largo tío son 14 minutos oh un poquito más oh ahí viene otro más ya ya estamos entrando ya ok al final encontramos las competidas necesitamos destruir a los zombies ya ya se acerca oh ya pasa bajito oh ya viene otro con machete se chora dale 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 no le dejes a bien ya uff despacio tenemos ya estamos ya 11 minutos pero creo que nos vamos a pasar un poquito más yo sé ya despacio no 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 ahí viene otro uff casi 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 ya se pasa tranquilo voltea no no ahí viene otro parece Freddy 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 no 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 ya dispara mi compañero también está disparando para que me ayude dispara ahí viene ok oh ya ok 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 ahí viene por todo ah ya oh ya ok tranquilo van 12 minutos ya estamos ya no hay punto ya estamos ya no hay punto punto final ahí se ve cosa oye viene otro oye viene disparen oh casi 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 hay que arreglarse la masa tiene 25 25 a 395 ojalá muy bien seguimos 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 ok ok tenemos ok ok ya ok ya ok tranquilo la mamá yo no estamos disparando mi compañero también me protege también oh dale otro dale otro bueno esa flecha es vendida que ya estamos llegando al punto de complemento del juego ok ya que dice disparando la flecha es vendida que ya estamos llegando a ese punto ok suscríbase a mi canal y activa la campanita para ver mi otro video mas capítulo 1 ok ehhh también pueden ver mis otros videos también pueden ver este video no no y ok lo van a encontrar ahí está en el capítulo 17 ahí está en el 13 y otro no sé dónde está el otro pero son tres videos de estos si quieres ver el completo véanlo si una este es un video de reacción y obviamente si ok seguimos ya estamos llegando al punto ya van 14 minutos quiero que ya estamos llegando ok ah viva misión completo ok gracias por ver el video suscríbase a mi canal activa la campanita para ver mis otros videos mas capítulo 1 también lo vas a encontrar con mi guayanai ok y este es el capítulo 240 ok cuídese mucho nos vemos en el próximo video chao chao con